Bueno, sin duda va a ser interesante hacer un seguimiento del funcionamiento de la hora, no cabe el tiempo. Ahora, en principio, también tenemos una impresión porque el caudal es todavía bastante escaso y, bueno, pues el río tiene que ir cogiendo caudal. Y, claro, si hay precipitaciones, tiene que haber momentos de crecida. Y, bueno, la verdad es que va a ser muy interesante seguir el proceso y, bueno, pues ver cómo va evolucionando, ¿no? Luego tenemos también el seguimiento biológico del funcionamiento de la permeabilización. En primavera cogeremos muestras nuevamente de ADN ambiental, aguas arriba de esta obra, para ver si, bueno, si hay remontes, si hay acceso desde abajo por los ciprinios, básicamente, ¿no? Que remontan en primavera, mayo, junio, julio. Y, bueno, pues eso va a ser interesante. Bueno, quizás, si todo va como esperamos que debería ir, pues tal vez si no está primavera, quizá tal vez la siguiente, todo depende de cómo se presente el año biológico, pues quizá podamos verlo este año o quizá en los siguientes podamos ver que hay remonte estacional de distintas especies de ciprinios que habitan el Tajo, aguas abajo, y que ahora pues va a quedar reconectado con el río Cabrillas por estas obras de permeabilización y las que tenemos previsto iniciar mañana en el azul del Molino Bajo, en Taravilla. Gracias. 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 Gracias.